El día de hoy vamos a ver el origen de papá raro y estricto y descubriremos por qué se volvió malvado ¡Esto empieza así! ¡Ahí está el vecino! ¡Ahí está la cosa rara que transforma a nuestro papá! ¡Oh no! ¡Oh no! Ya tenemos la creación, el origen del papá cruel y estricto, el papá raro ¡Mírale esa cara! ¿Cómo un papá va a ser bueno con esa cara, no? ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Nos está buscando! ¡Sí, nosotros somos uno de estos! Deberías estar dormido ¿Papá? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién era ese tipo? No me reconoces, hijo ¡Y nos ataca así tan directo! A ver papá, ya sé que debo de estar dormido, pero andaba jugando a la play ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Ven si quieres! Otro, a ver, ese se supone que será como nuestro hermano En el juego, cuando jugamos con más personas, pues somos hermanos, ¿no? Porque vivimos en la misma familia ¡Vamos! ¡Fingan estar dormidos! ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¡Ya casi llega! ¡Apaguen la luz! ¡Ya! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Antes de que nos atrape el papá! Será mejor que estén dormidos Estamos dormidos, estamos bien zeta, 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 zeta ¡Es muy tarde! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué me respiras así? ¿Está? ¿Está casi, casi de qué? Así No me, no me respires en el oído, papá, por favor Niños ingratos Intento enseñarles Los volveré adultos responsables No tendrán la misma niñez que yo ¿Me oyen? No No será igual ¡Uy! Y ahora sí Vamos a ver el origen del papá Desde que puedo recordar Mi vida era dura Todo lo que hacían mis padres era gritarse entre sí ¡Eres muy duro con él! ¡Es solo un niño! No me importa lo que digas Lo criaré como me parezca Solo mira que Olga-san Debería cocinar y sacar la basura ¡Oh no! Su papá se ve que sí le daba sus buenos cinturonazos ¡Debe aprender a cuidarse solo! Mi padre era duro conmigo Siempre me ordenaba Hacía todo lo que él quería Se dieron cuenta que está sacando la basura Como la primer tarea En el primer día de Papá Raro y Estricto Eso será una referencia ¡Ay no! ¿Pero cómo se te va a romper la bolsa así? ¡Aún no terminas! Lo siento Es una casa muy grande Hay mucha basura Termina ya o si no Pero Nada de lo que hacía le bastaba Sí, termina ya Si no quieres cinturonazo Un peor con mi madre ¿Qué es esto? ¿Y mi ramen? No puedo... ¿Ramen? ¿Ramen? ¿Tú también estás traumado con el ramen? Una pizza es mejor que el sushi Vamos a llamarlo sushi ¿Ustedes qué prefieren? Vamos a armar una guerra en los comentarios ¿Prefieren el ramen? ¿El sushi? ¿O una pizza? Comentenlo ¿Sushi o pizza? Veamos qué equipo gana Yo la verdad soy más... Soy más team pizza Vamos a comer siempre ramen, cariño Prueba la pizza Sé que te gustará ¿Por qué es imposible que ustedes hagan algo bien? ¿Sabes qué? Se acabó No, le va a decir que quiere el divorcio Sí, no, aquí están los papeles de divorcio ¿Qué? En mi corazón sabía que su divorcio era lo mejor Pero dolió y llevó a una dura decisión Sí, la decisión va a ser con quién se queda a vivir Debí escoger con cuál de mis padres quedarme Mi mamá o mi padre Mentiría si dijera que fue difícil Mamá Un ingrato como siempre Buena suerte Volverán Me necesitan De alguna forma mi padre me odió ¡Uh! Le sacó la lengua ¡Uh! O más Mamá y yo cenábamos pizza cada viernes Salíamos todo el tiempo Al centro comercial ¡Eh! Se ve buena la peli Aliens contra zombies Al zoológico Y siempre venía a verme a jugar béisbol Me dejó vivir mi vida Ser un niño Divertirme ¡Eh! ¿Qué hace el papá ahí? ¿Por qué nos estás espiando papá? ¡Eh! Vi a hacer Y luego mi mundo se desmoronó De la nada Cayó enferma Muy, muy enferma No, el papá hizo algo El papá la envenenó No, 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 no Eso Eso está muy sospechoso Prométeme que estarás bien sin mí Sin ti Mamá Eso no pasará Oh, cariño Nunca olvides cuánto te amo Ay, no La mamá No No Se murió Una F Por la mamá Del robloxiano Definitivamente El papá hizo algo aquí ¡No! ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá, despierta! ¡Mamá! Sucumbió ante su enfermedad Quedé solo en el mundo Al menos eso creí Ahora va a llegar el papá de nuevo Hasta que haberme quedado solo Habría sido una mejor opción Hola, hijo ¿Listo para ir a casa? ¡Oh, no! No tenía opción Era el único padre que me quedaba Date prisa El generador no se llenará solo Tienes unas horas para cocinar Sacar la basura Y apagar las luces No, literalmente le está poniendo a hacer Todas las tareas de la casa Papá, yo No me contradigas ¡Haz lo que te digo! Si es que tenía suerte Me quedaban unos minutos antes de que No, ya A las 10 a dormir Horario estricto ¿Qué haces despierto? ¡Son las 10! ¡Fuera luces! ¿Ustedes a qué hora se van a dormir? Quiero que la dejen también aquí abajo en los comentarios Ustedes se duermen tarde Se duermen temprano Yo creo que me duermo más o menos normal Me duermo a las 11 de la noche Odiaba vivir con él Y jugué Que si tenía un hijo Sería un mejor padre La vida fue así por años Hasta que al fin Tuve la edad para defenderme Bien, a dormir Ya es hora Oh, oh Hasta se hizo calvo Como su papá Oh No, papá Creo que has olvidado Que es mi casa Y mis reglas Ya crecí, papá Le va a decir Ja, es tu casa Pues ya estoy grande Y se va a ir ¿Cuánto? Y ahora voy a hacer mis... ¿Cuánto? ¿Cuánto a qué apuestan eso? Propias reglas ¿Qué? ¿A dónde vas? Yo ya me voy ¡Tuma! Lo adivines Se va de la casa Claro que no Es hora de dormir Soy tu padre ¡Obedéceme! No quiero verte jamás Sí, no, papá Me trataste muy mal No volveré a esta casa Volveré nunca No, coso Volverás No puedes vivir solo No pensé bien las cosas No tenía un hogar Pero cualquier lugar Era mejor sin ese tipo Sí, no tenías hogar No tenías chamba ¿Cómo vas a pagar la renta De estos departamentos? Necesitaba un compañero de cuartos Y quería vivir sin mi papá Así que tomé un anuncio que vi Era la mujer perfecta Oh, ahí se encontró a la minita Y se enamoró Hola, ¿buscas un compañero? Yo, sí, pero eres... ¿Mujer? Veamos si funciona Claro Y bueno No, cayeron completamente enamorados los dos ¡Qué fácil lo hicieron! ¡Qué fácil aquí consiguen mi nita! Funcionó Pronto nos enamoramos Y nos casamos Y vivieron felices por siempre Más feliz de mi vida Ah, qué bonito Ay, mira, aquí los bebecitos Mira, ese Roblox ya no todo bebé ¿Cuántos hermanos son? Espérate Son uno, dos, tres Son cuatro hermanos Hola Oye, es una familia grande En mi familia somos tres hermanos Yo soy el más grande Luego va el de en medio Y luego uno menor ¿Ustedes cuántos hermanos tienen? No puedo creer que nuestros hijos crecieron Bueno, serán adultos Pero no se van Ah, algún día se mudarán Después de todo Eres un papá genial Gracias Parecía que todo iba bien No, van a chocar Y se va a morir la mamá Pero debí saber No, no, no Lo bueno nunca dura No, un accidente en la carretera ¡Cuidado! ¡No! ¡No! F F a la mamá Por eso no la vemos en el juego Luego del accidente Yo quedé ileso Pero mi esposa No tuvo tanta suerte No, ahora sí Otra F, amigos ¡Otra F! En esta historia A las mamás Les pasa lo peor ¡Todas las mamás Terminan muertas! F F No se merecían estos finales Las mamis Igual que mi madre La perdí Alguna vez Iba a dejar de sufrir En toda mi vida Nunca tuve el corazón Mi troll Nunca Parecía que estaba condenado A estar solo Me arrebataron mi felicidad Mi madre Mi niñez Y mi esposa Finalmente quebré Oh no, oh no ¿Esto es por lo que va a ser malvado? ¡No! Preparamos tu famoso ramen, papá Ah, y es que luego encima ¿Qué culpa tienen los hijos? ¡Mejor! Ah, luego de cenar ¿Crees que podamos ver la tele juntos? En ese momento Algo en mí se rompió Oh no, oh no Esta ya es la noche Cuando se transforma Esto ya es cuando jugamos Nosotros el juego Yo me llené de ira Se los advierto chicos Si no hacen lo que digo yo Si no hacen mis reglas Cinturonazo A todos ¿Quién podrá ser a esta hora? Los cuatro Váyanse a dormir Es en serio Oh, oh, aquí llegó este personaje Súper extraño Que no sé cómo te llamas Está bien fea la cara Muy bien Sí, cierto Él estaba susurrando al oído Así de Duerme, duerme, duerme ¿Qué le ocurre a papá? ¿Qué no viste el anuncio En la televisión? Un tipo loco Ha estado poseyendo a la gente Pero Solo dura hasta las seis No puedo esperar Tengo que irme ¡Alto, no! No, no vaya Se va a despertar tu papá Oh, no Se la juega Oh, oh, oh Se va a despertar No, no, no Se lo va a comer Se lo va a comer Se van a quedar siendo un hermanito Lo siento Estás castigado Campeón Ala, ala Las caras, las caras No, no, no Mira, mira, mira Aquí Y aquí va a acabar la historia Todos dejen su like Y suscríbanse al canal Para que sigamos viendo La continuación de esta historia Para que veamos Cómo continúa esto